Pero contábamos recién, diariamente, una cantidad importante de mensajes de gente preocupada por salir a pescar, fanas de la pesca, bueno, y han tenido una respuesta favorable. Así es, Pablo, entre las actividades que se dieron a conocer como flexibilizadas en el marco de los deportes, bueno, hay muchas disciplinas náuticas también, otras que tienen que ver con la equitación, bueno, y otras cuestiones, pero entre ellas está la pesca, que sería una disciplina que afecta a este sector de la provincia. Estuvimos dialogando con la gente que vive de la pesca, esto tiene que ver con la venta de insumos para salir a pescar. ¿Cuánta expectativa genera este anuncio? Bueno, nos dijeron que la principal duda, la principal incertidumbre tiene que ver con los permisos de circulación. Con una ilusión que todo esto empiece a mejorar desde ya, y bueno, el movimiento es muy poco. En el tema de pesca prácticamente nada, se han movido otras cosas, como rifle de aire comprimido, todas esas otras cosas, pero en la pesca nada porque no se puede ir a pescar. Así que ahora vamos a ver qué pasa con esta nueva implementación. En esta zona de Río Cuarto, la pesca que más se hace es el pejerrey, y esperan marzo, que es la época para poder salir, así que están esperando desesperados para poder salir a pescar. Por lo menos eso es lo que comentan. Sabemos que se han autorizado, pero no se sabe la forma que se va a poder llegar a pescar a la laguna, el tema de traslado, todas esas cosas. Desde ya que es una muy buena noticia, estamos contentos en ese sentido, pero bueno, vamos a ver cómo se puede implementar todo el protocolo este. El tema que veo más complicado, el tema de los permisos de pesca, acá en la provincia de Córdoba, está muy complicado de poderlo lograr. Tiene que ser Ciudadana Digital 2 y está muy complicado para poderlo lograr. No así en otras provincias, que es muy simple, ya que en sí la pesca es una forma de distracción, que es una cosa que tiene que ser simple. En la provincia de Córdoba la hacemos muy complicada. ¡Gracias!